Y ven el marcador. No, 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 es que nos adelantamos. Otra vez. Nos faltó un triple. Con ese ya se empataba, 105. Ahí está. Este era el triple del empate. Ahí. Pero iban seis. Acababa Reggie Miller de meter un triple cuando vino eso. Sí, sí, sí. Nos faltó uno. Era un triple de Reggie Miller un poquito más atrás. Iba ganando Nueva York por seis puntos en 18 segundos. No pueden perder esa ventaja. En fin, vinieron los tiros libres y la historia ahí se concretó con esos dos tiros libres. Después van a mover los Knicks. Van a mover el balón los Knicks de Nueva York. Vean, seis segundos, cinco, cuatro, y se cae el señor. Tres, dos, uno, y se acabó. Y perdieron los de Nueva York. No puede ser. ¿Por qué no la espoteamos de nuevo? Bien, bien. A venir. Nos fuimos bien atrás. Qué bueno, qué bueno. Para verlo con calma. Mete ese tiro libre. Greg Anthony va a meter uno más. Acababan de expulsar a Ricky Smith porque acumulaba su sexto personal. Y entonces el cuadro de Nueva York va a tomar seis de ventaja. Si no me equivoco es con este tiro libre, Pepe. Así es. Con este se van los Knicks. Seis adelante. Pidió un tiempo fuera Indiana. Bueno, aquí no lo vamos a brincar, supongo. Para ver. Vean el marcador. Seis, señores. Y 18 segundos. ¿Defensa? ¿Cuál defensa? Bueno, y el ambiente en el Mildson Square Garden de locura. Ya se imaginarían ustedes. El equipo de Nueva York estaba a punto de dar el primer golpe. Entonces estaba todo listo. Con un colchón de seis. El equipo de Indiana iba con este señor, Reggie Miller. Y dicen, bueno, pues ya tenemos casi un pie en el estribo. No vamos a poder ganar. Y mete un triple. Y se acercaron a tres. 16 segundos, cuatro décimas. ¿Qué pasa? Mason mete la pelota. Se la roban. Vuelve a tirar. Otro triple. Y empató el juego. En tres segundos, cuatro décimas, mete seis puntos, Reggie Miller. Y entonces, vean lo que pasa. Se apresura Mason porque el jugador tiene cinco segundos para meter la bola. Como el tiempo pasa y no encontraba quien pasársela, apresurado. Después le hicieron a Cloud Stars. El juego empatado. Falla uno. Falla el segundo. Tiene un rebote Patrick Ewing. Lo falla también. Se llegan empatados. Y le hacen foul a Reggie Miller. Le dan dos tiros libres a Reggie Miller. El juego estaba empatado a 105, 106, 105. 16 rebounds. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!